Para los estudios fuertes Siempre hubo un plato en la mesa gracias a la mamá Pero antes de comer ya me lo estaba echando en cara Me dice que en su casa no me faltará de nada Porque sabe que ya no vuelvo el día en el que me vaya Y vaya, esa es una de esas realidades Que ni tú dices pero hasta tú sabes, ya te vale Supongo que en este mundo al revés la tierra es aire Pero la tierra no puede respirarse cuando falte Cuando el hambre arrase de verdad estas ciudades Y en el cielo no veáis más que huracanes Cuando beban petróleo el día que el mar se acabe Ese día saldrán las verdades, Dios nos que falle Es que si le pido agua bendita me traeré el label Pa' mí todos los días son iguales, lluvia constante Decía mi padre, calma y buenos alimentos Pero hoy en día el arroz es plástico y me matan los nervios Critican la marihuana y el hachipo San Pueblo inculto lo puede engañar bien su gobierno Pero tengo menos probabilidad de morir Fumándome mis porros que bebiéndome sus refrescos Y esto no va para ti ni para ellos Sus muertos, gigante corazón pequeño Alma sin dueño, oveja blanca en rebaño negro Escritor de textos cumple sueños Ilusión de espejo, domador del tiempo Pintor enfrente el lienzo el comienzo Por todas las veces que le mentí al decirle te quiero Por todas las veces que se lo dije siéndole sincero Haciendo de pasos bailes De palabras arte De mi demonio tu ángel Dios me ampare Supongo que si te alejas tendré que acercarme Pero supongo que suponerlo nunca fue bastante Mi hermano me dice que nuestro amor es aférrimo Mi padre me dice vale mucho más que un céntimo Un fan madre celebrándome mi propio éxito Y mi ex me dice borde hijo de puta esquizofrénico Yo decía no me quieras tanto y quiéreme mejor Pues existe calidad y no cantidad en amor Pero eso solo son palabras, después están los actos Y que yo sepa muy poquitos no follan callados Payasos, no me atrapos y naufrago Bebo el mar entero, juro que me cabe en el pecho Pues estoy hueco, bueno miento Mezcado odio y tiempo esclavo hasta que olvide que es el rencor Maestro de maestro, yo ni me esfuerzo Pero tu pez pica en mi caña sin azuelo Yo en mis textos, en el baño con mi cocinero Ya volveré algún día al mundo al que pertenezco Pongo el ritmo, cojo el micro y me cago en Dios ¿Por qué no hacerlo? Solo dame una razón No hagas como si tuviera que pedírtelo por favor Y no me líes, solo liámelo No me líes, solo liámelo No me líes, solo liámelo Más no me estudia, suena como pocos Más no me estudia, suena como pocos Más no me estudia, suena como pocos Más no me tal idea, suena como p 부 130 Más no me pesca, suena como Más no me hustle en mi conducto Más no te interesante Más no mecinero Más no te darle al pecho